El Gobierno de Ixtapaluca, en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dieron el banderazo de inicio de obra para la rehabilitación de las avenidas Hacienda La Escondida, Ánimas, Corralejo y Progreso de las colonias Santa Bárbara y Centro. Los trabajos consistirán en la reconstrucción de la base hidráulica, carpeta asfáltica, señalamiento horizontal y vertical en vialidades para el municipio de Ixtapaluca, con una longitud de 3.30 kilómetros en el Estado de México. El síndico de Ixtapaluca, Gustavo Hernández, informó de las obras a realizarse para los ciudadanos que se verán beneficiados. La vamos a realizar, la vamos a llevar a cabo, porque simple y sencillamente contamos con los recursos necesarios. Por su parte, el ingeniero Pedro Calvario, responsable de la obra y que pertenece a la empresa Mucasa, encargada de la realización, habló sobre el tipo de trabajo que se va a realizar en estas avenidas. Para mí es una gran satisfacción pertenecer a este grupo grande de trabajo. Le doy las gracias y espero que les guste mi trabajo y si no, estoy a sus órdenes para cualquier interencia. Así también se escuchó el agradecimiento de los vecinos por este inicio de rehabilitación de sus calles. Le doy las gracias de que ahora sí nos supuestran, de que se acordaran de nosotros, nuestra alimentación y muchas gestiones más que hemos hecho. Hemos tenido muchas, pero muchas esperanzas en ustedes y pues ahora, como a nosotros nos habían dicho, volvemos atrás, nunca habrían hecho nada por nosotros. Y se lo agradecemos, le mandamos las gracias cordialmente a la señora Presidenta Maricera, las gracias de toda la Hacienda de Iztapaluca, de mis vecinos, que la verdad, le damos las gracias. Informando para Canal 6 de Iztapaluca, René Pacheco.